Bueno, hola. Muchas gracias. Lo único que agregaría o comentaría a lo que recién decía es que efectivamente por ahí yo denomino mi trabajo dentro del ámbito de diseño gráfico, soy diseñador gráfico, eso es el trabajo que hago, pero efectivamente, no me lo digo, pero ya que lo señalan, soy ilustrador. Yo estudié la carrera de ilustración porque soy más latense, el mar del plata, que existe la carrera de ilustración, que existía hace 20 años, no sé cómo está. Yo estudié diseño gráfico, pero estudié también ilustración. Lo que pasa es que después mi camino profesional me fue llevando para otro lado y esto es algo que a mí me gusta mucho, el trabajo de ilustración, pero que rara vez lo hago. Por ejemplo, es que hablamos con Mariano hace un rato, que en realidad me busco dentro de los trabajos que hago como diseñador oportunidades para meter mano y hacer algunas ilustraciones, pero son más cuestiones eventuales. Incluso este trabajo, el de los apiches del teatro, que son los apiches que los vamos a mostrar en varios, es un trabajo que yo identifico principalmente como un proyecto de diseño o un cuadro dentro de un proyecto de diseño, pero es verdad que hay un montón de links con la ilustración, y es más, yo recién escuchando a Daniel hablar de todo esto pensaba que tiene un montón de links con esto que acaban de decir, vamos a tratar de ir vinculándolo o ir charlando. Entendí que casi todos o más de la mitad es el primer día, así que no voy a poner insistente con que participen, porque por ahí va a ser que se acabes una palabra, va a ser como escribir una piedra, así que es el primer día que están en la facultad. Pero sepan en todo caso que bienvenido, digamos, si me quieren iniciar un pique para preguntar, para contestar algo, para problematizar algo, para lo que fuera, genial. Va a ser más entretenido para mí en principio y creo que para todos. Y bueno, a los docentes, las docentes también, obviamente, capaz que quieren dialogar conmigo, esto sería ideal. Bueno, un poco de contexto. El trabajo en general es el de diseño de identidad. Hago más que nada diseño de identidad institucional, y es más, en general vengo trabajando mucho, tengo la suerte de venir trabajando mucho con los organismos culturales, con organizaciones de la cultura, que es lo que más me interesa, nada más. Y esto es eso en realidad. Es lo que me convocan, o sea, me convocan Teatro Observantes para repensar su comunicación institucional, pensar cómo se van a presentar como teatro. Y en el marco de ese pensar en rediseño, yo les propongo una serie de piezas para mostrarles de ejemplo cómo debieran ser las comunicaciones de sus obras. Porque, digamos, un teatro, una parte muy importante de su comunicación es la comunicación de las obras. Entonces, mientras yo defino para el teatro, propongo colores, tipografías, retóricas, etc., aplicadas por un montón de situaciones, les pongo como ejemplo una serie de afiches para decir, los afiches debieron ir por acá, debieron tener este tono, lo discutimos. Y como a la dirección del teatro les gustó mucho esa propuesta, ellos me propusieron a mí que siguiera trabajando con ellos haciendo los afiches de la temporada, que parecieron como genial. O sea, genial que le hacían una invitación, un trabajo ideal. Y este es el tercer año que estoy haciendo ese trabajo con ellos, hice todos los afiches del 2017, los del 2018, y ahora estoy haciendo los de este año, es como que estoy chocho. Porque esto es como un... realmente, ¿no? Es como un trabajo ideal que hubiera querido tener. Aparte porque me vincula justamente con toda la parte más plástica, más emocional, más irracional, de un trabajo muy práctico, muy estético, cuando mi laburo normalmente es re técnico. Porque el trabajo de diseño de identidad institucional es medio de ingeniería. Entonces, esto me da la posibilidad de trabajar también desde otro lugar. Por supuesto, en esta gráfica que veíamos, donde estaba ilustración, arte, fotografía, etc., esto no es por más que es una componente práctica, emocional y todo, es un laburo de comunicación, ¿no? Y no puedo hacer cualquier cosa. Está todo muy, muy intensado y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, para analizarme nomás, para mostrar el trabajo, pensando en cómo iba a ser esto, decidí presentarlo así. ¿Qué es lo que estamos buscando con estos afichos? Para que pensemos un poco juntos y para mostrarles cómo es este proceso. Y hablar con estas niñas, que en realidad, a ver, no son más que las funciones que conocemos de la comunicación, quizás las hayan visto ya acá o incluso en el secundario, y se acuerdan de los resultados. Familiares, pero son las funciones de la comunicación que elegí para ordenar un poco la presentación. Lo primero que tiene que hacer uno de estos afichos, lo primero que buscamos, por lo menos, es llamar la alternación. Una función señalada de contacto, creo que se llama así, no me acuerdo. Pero es una gráfica de este tipo, una fiche que basta en vía pública muy frecuentemente, o incluso para una ficheta que pueda funcionar internamente en un espacio más controlado. Aún así, son piezas que tienen la particularidad de que la persona no las está buscando. Es muy distinto, piensenlo, a tener un objeto de diseño en la mano, como sucede con muchas de las ilustraciones editoriales que veíamos recién. Es completamente distinto el vínculo con esa ilustración. Si yo tengo el vínculo con la mano, tengo a 25 centímetros de la nariz y estoy queriendo ver que esto, que es algo que está ahí y la persona pasa caminando en colectivo, en auto o en lo que fuera, en la suya, escuchando música o en lo que fuera, y el campeón tiene que ir a asaltar a esta persona. Tiene que buscarla, interrumpirla y llamarle la atención, establecer de alguna manera un contacto. Lo pongo así en términos de la función que esperamos del cartel, porque esto que idealmente sucede por ahí, no siempre lo logramos, pero eventualmente sucede por lo menos, lo buscamos. O sea, no está dejado al azar. No es que, bueno, se acontece genial otra vez, no. Queremos que eso suceda y en ese sentido tenemos que pensar estratégicamente. Buscamos herramientas para tratar de lograr que ese cartel sea visto, para tratar de llamar la atención. Voy a ir ilustrando algunas cosas con algunos ejemplos. Estos dos seres vivos, porque me parece que sintetizan un poco como dos grandes conceptos recontrahistóricos, recontrafundantes, elementales, que realizan toda la literatura, toda la evolución plástica, cine, etc. que son muy convocantes, que son eros y tanatos, o tanatos, según quien lo pronuncia. Dos funciones muy elementales. Eos es todo lo que está vinculado a lo vital, de cero a sexo. Eso es convocante. Y si no pasan por cualquier kiosco de revista, o por cualquier disquería, etc. Le dan la cantidad y el volumen de referencias que hay a eso. Rápidamente conectamos con ese elemento. Pero el otro es la muerte. La muerte también. Lo siniestro, lo oscuro, lo enravecido, lo tétrico, también nos convoca. De alguna manera nos llama la atención, nos pone alerta, o nos genera algún tipo de intriga. Así que recurrir a elementos que tienen que ver con lo sensual, con ese universo de lo sexual, es una forma de generar contacto rápidamente. O recurrir a ese universo de lo morfóreo, etc., que es una forma de vincular también rápidamente, de generar ese contacto. Esto hablando de... Vamos a ver los términos exactos, pero las referencias, los homenajes, los masegueros, bla. Estas son imágenes robadas directamente de revista pornográfica. Esto está sacado de una revista pornográfica y está apropiado, recontextualizado y llevado al fiche. Y es esto que empezó Daniel y terminó Daniel diciendo, de que en realidad lo que estoy haciendo es dar una configuración nueva de elementos que ya existían, pero yo no dibujé nada. Son imágenes tomadas de revista pornográfica y recortadas y rearmadas en un... en una fiche. Algo que también aparece recurrentemente en nuestras prácticas tiene que ver con que aparezca alguna cosa del humor, porque también es un elemento que puede llamar la atención. Y más que el humor, lo enrarecido. Lo que tiene algo diferente y que por ahí por eso mismo nos llama la atención. Y es que hablando siempre de cuestiones semásticas, no hasta ahora que la muerte, que el sexo, que lo divertido, que lo que fuera, pero también hay elementos que diríamos morfológicos. O sea, que tienen que ver concretamente con el lenguaje visual. Por ejemplo, los colores plenos y saturados son una forma de llamar la atención. El círculo que aparece detrás del perro, son formas simples. También son formas de llamarnos la atención. Algunas prácticas tenemos que ir pensando. Yo paso rápido si no estamos hasta las 3 de la mañana, pero si hay algo que quieren señalarme... Acá se ve el mando morfológico incluso, ¿no? Porque aparecen otra vez cuestiones semánticas que podamos discutir, pero principalmente lo que se ve es un círculo sobre un fondo recontra pleno, recontra rojo, y un triángulo también centrado ahí, otra vez sobre un fondo muy pleno, de un color saturado. Es muy fácil identificar y recordar esta forma. Por eso, por ahí, es una estrategia para tratar detrás. Y digo tratar detrás porque esta cuestión de llamar la atención es antes de que la gente interprete mucho. Es como, ¡bam! Después, ahí una vez que entramos a la fiche, vemos qué es lo que podemos hacer. Después, también queremos contar algo. Yo puse primero lo de establecer contacto porque me parece lógico, digamos, si no establece contacto, no cuento nada. Pero, en general, cuando uno piensa en lo que espera un fiche, o lo que espera la gente, o lo que espera el cliente, esto va a aparecer primero. Siempre hay algo que quieren decir. Es este bote, ¿no? Otra vez en el que yo hablaba, ¿bote era...? No. Bueno, un vehículo. No sé por qué. Era un vehículo que trataba de llevar una idea desde un lado u otro. La verdadera salva a llegar al cliente, desde el cliente, en este caso del emisor, al público al que se está dirigiendo. Y sí, me parece interesante hacer una narra de acá, una acotación, porque un problema muy recurrente de los afiches, muy recurrente también de nosotros, los diseñadores, un problema que aparece con mucha recurrencia en el diálogo con el cliente, es que se quiere contar todo en una pieza gráfica. Parece que conecté con algo ahí, se sentía identificado. Pero bueno, es mi intención como tratar de contar todo en una ficha, o en una ilustración o en una pieza gráfica de la que fuera. Es algo imposible. O sea, piensa que en este caso son obras de teatro. La obra de teatro es la obra de teatro. Yo entiendo que ahí hay un universo súper complejo, de personajes, de historia, de retóricas, de emociones, etc. Pero para contar todo eso, hay que ir a ver la obra de teatro. El afiche no puede contar todo eso, no puede pretenderlo. No tenemos la intención de pretenderlo. Yo creo que acá, una de las cosas que funciona, que está encontrando esta práctica, es que no hay un área de marketing en el teatro. Por lo que, muy frecuentemente, el área de marketing es la que dice, si esto fuera una obra de teatro con Vengano de tal insultar, tendría que estar la cara de Vengano. Y atrás, la de ella, porque ella aparece también. Y tiene que haber el arma, que no sabe no sé qué, y el auto... Y, o sea, van a querer que estén los 200 elementos. Incluso van a mostrar cosas del tipo, no, y ella tiene que estar de colores oscuros porque es la mala, y él tiene que aparecer de tal perfil porque... Aparecen muchas pautas condicionantes del diseño, etc. Perdón, que en teatro, las dimensiones de cada nombre siempre están... De pautas. Pero esto es una decisión de la dirección del teatro, que todos los elementos aparecen con el mismo cuerpo tipográfico y por orden alfabético. No se tranza con nadie. Lo que sí se hace, ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que, si la obra actúa alguien muy convocante, decimos, bueno, ahora hay una con Capusoto, que creo que traje en el ejemplo estrenar el mes que viene. Va a haber vía pública, tiene que estar Diego Capusoto en la vía pública porque es convocante. Lo entiende el teatro, lo entiendo yo, lo entendemos todos. Es ridículo no hacer eso. Una cosa es esa, y otra cosa es que cada decisión de la ilustración, o de la pieza, o de lo que fuera, sea tomada en función de alguna ilusión para que te prometan poco. Porque finalmente, porque esté la obra, porque esté delito, porque esté la izquierda, porque esté la otra, porque esté no sé qué, van a cumplir efectivamente sus metas comerciales. Pero bueno, acá por suerte eso no sucede. ¿Qué es lo que sí queremos contar? No vamos a contar toda la obra. De hecho, contamos poco de las obras. Lo que a mí me parece importante, y por una cuestión que diría, vinculada con el fraude, de no defraudar al público que tiene la fiche, es que tiene que haber cierto clima de la obra llevando a la fiche. Tiene que haber, o sea, lo que tiene que suceder es que, si es una obra dramática, tengo una fiche dramática. Y si es en cambio, una obra, creo que es el ejemplo que viene por ahí más claro para eso, pero que aparezca algo de lo que va a suceder en esa información. Pero luego los datos son muy escasos. Esta, por ejemplo, estas son dos de este año. Todavía no se esperaron y es de, digamos, la nueva temporada, son unas fichas recientes. El primero es Edipo Rey. De Edipo Díaz Rey hay 400 millones de versiones de imagen. Es también muy difícil, por estas condiciones de producción, generar algo, otra vez, que no va a ser nuevo, porque no vamos a inventar nada. Pero tratar de hacer algo que no repita infinitamente lo que estuvo por completo más transitado. Y en relación a las referencias, otra vez, en realidad yo ahí tomé una, compré esa foto de esa escultura, la recorté, pero el personaje la compré, y compré una foto de un cielo tormentoso, los recorté, y es un gesto mínimo. Una foto de la escultura, una foto de un cielo, yo los combiné porque semánticamente me interesaba lo que decían. De las infinitas, todos sabemos que Edipo se queda ciego. No importa si vivimos en la obra, si no sé qué, se arranca a los ojos, es lo que hemos visto. Y hay un montón de gráfica y de todo, donde él tiene los ojos arrancados, sangre, etc. Algo de eso tenía que aparecer. O sea, la forma que encontré acá fue meterlo dentro de esa nube, porque en realidad, es una lectura de la obra que hago, él ya no la ve antes de arrancarse los ojos. Y ve la obra, luego se entera de eso. Él no la va viendo nunca, él está en un mambo, tal, perdido en lo que está sucediendo, sin lograr interpretar que ella, toda su situación tormentosa que lo envuelve, le impide entender lo que está sucediendo. Y esa era como la otra forma de representar la ceguera de él, que era meterlo dentro de la tormenta. Pero es un gesto. Vamos con una idea llenando gesto. Y este es mi tío, mi tío Ernesto, porque la obra trata esta sobre un montonero que chupa a la policía y desaparece, porque es un dirigente, un alto dirigente no autor. En el que leyendo el texto queda muy claro que está hablando de su historia real, pero el texto no lo nombra en ningún momento. Entonces también no queríamos traicionar esa decisión autoral de no nombrarlo, poniendo la foto de él. Así que como mi tío le está bastante bien en el stick du rock, aparece ahí. Y otra vez esa apropiación y homenajes o referencias, porque es una foto familiar, más una arena, más una cal, el arma que utilizaban las fuerzas armadas en esa época. Y una idea muy simple, no sé cuánto va a contar esto de la obra, pero que apareciera la desmedida de fuerzas, ¿no? La figura de clinizado en ese espacio enorme y la desmesura del arma que representa la violencia del Estado en comparación con esa figura. Pero es una operación muy chiquita. Pero algo tiene que decir, no puede ser cualquier cosa que nos guste. Si los colores respondan, ¿por qué no se los gustan? Una de las decisiones de identidad del teatro fue trabajar con paletas cromáticas acotadas. En larga historia, pero tiene que ver con que en realidad tenemos o veníamos teniendo, lo muestro con lo que sigue, que es un logotipo muy malo, porque son 400 palabras, es ilegible, no se puede recordar, etc. Esto es un cambio de identidad que estamos haciendo desde hace tres años, que vamos a tratar de exterminarlo y todo el otro día denominando Teatro Nacional Argentino a la institución nacional que cumple al Teatro Nacional y Teatro Cervantes al edificio en el que funcionan la mayoría de las obras que hay. Pero ahora mismo hay obras de Rosario, por ejemplo. Esta es una cuestión muy confusa que se dio con la identidad, cuestión que estamos trabajando en hacer esa extinción de separar la institución de nuestro único Teatro Nacional que se llama, efectivamente, y se ha conocido como Teatro Nacional Argentino y el edificio del Teatro Cervantes, reconto español con el nombre de un autor español, que es como todo un delirio para nuestro Teatro Nacional, se mantenga como lo que es, un edificio. Como íbamos a tener este logo imposible, nos queríamos garantizar que el teatro se identificara aún sin leer el logo. Teníamos una transición de tres años en las que íbamos a tener la guía pública y el teatro tenía que ser identificado aún con un pésimo logo y aún con un logo ilegible. Entonces se tomaron, nos pusieron una serie de decisiones, como por ejemplo el tratamiento tipográfico. Bueno, justo el territorio es el concepto de su obra de teatro y por eso tiene el propio libro tipográfico. Pero en general, vieron que es una tipografía inclinada, trabajamos siempre con el archivo, inclinada a 8.3 grados, bla, como todo en la historia. Eso, más la paleta súper acotada, nos darán más el tipo de imagen, ¿no? De una imagen muy simple, con una retórica cultural, como que esto construyera mi identidad. Entonces la paleta quedó recotada. Lo que hacemos es cambiarla cada año, es como la variable de ajuste. 2017 tuvo una paleta, 2018 tuvo otra, 2019 tiene otra paleta. Los colores los elijo dentro de la paleta que yo mismo definí. Y ahí juego con las posibilidades que tengo. Eventualmente alguna obra me va a servir que domine el negro. Eventualmente alguna obra me va a servir que domine el blanco. Eventualmente alguna obra me va a servir. Trato de pensar también en lo que aporta el significado o el color, pero las decisiones se hacen dentro de ese blanco. No me puedo mover gramáticamente de ahí. Bueno, está hablando de esto, de lo que íbamos a contar en el centro de lo que es información. Esta es una comedia. Entonces bueno, hay un tono de comedia en esa puesta. Estas están todas matando, etc. Pero metí a hacer una cita. Lo otro son unas charlas performáticas que trabajaban sobre temas candentes de la actualidad. Y eran charlas, pero de personas un poco performáticas, pero siempre sobre temas que eran súper problemáticos, conflictivos. Y la gráfica fue prender fuego el micrófono como un gesto también semántico. Y creo que luego esta se ve como la serie de esos que siempre prendiendo fuego algo. Como un gesto muy mínimo, pero de lo que queremos contar. Ese es de Capusoto. Ese es nuevo. Esto es un obvio infantil. La otra no es un obvio infantil. Entonces llegan a ver un detalle que tiene genitales bordados de pititos y vaginitas. Son bordados reales. A la lógica los mandé a hacer con una chica en Trandil. Yo le hice los dibujitos. A mano también a hacer un cuaderno. Le mandé la foto y ya me hice los bordados. Ese es el nivel de información que tiene que haber. La obra de Capusoto, aunque actúa Capusoto, no es todo por dos pesos, ni eso. O sea, los programas que estamos habituados de Capusoto. Es un texto aparejado en un tragedy. Muy violento. Muy zarpado en muchas cosas. Con humor, pero con un código que no es el del programa. Tiene que estar, pero tiene que aparecer eso otro diferente que aparece en el texto de Mangordini. ¿No? Vamos a contar con Tomás la gente. Imaginará por qué están todos esos genitales bordados trepándole al cuerpo. O no, se lo preguntará y se lo ocurrirá. Tendrá que grabar la obra. Pero lo que le importa que aparezca como información es algo del código. En ese caso, de lo oscuro, de lo violento, de lo siniestro, de lo que sucede algo irreverente. Ese sería. En cambio, una obra. Igual este fiche lo odio. Pero bueno, lo estás en cualquier grano. Sí, porque no todo lo que hago me gusta. La verdad. A algunos me gusta, a otros no me gusta. Este no me gusta. Pero bueno, sí. Claro, para entender eso, creo. Digamos, bueno. Una fiche que es para un código infantil necesita un código diferente y eso tiene que aparecer ahí. Sí. ¿Cuál es la información que vos tenés de la obra? Lo que yo pido es, casi todo lo posible, pero pido el texto y pido lo que hace a la puesta. Normalmente, eso es, que me den bocetos de escenografía, que me den bocetos de vestuario, que son figurines, y eventualmente hay alguna proposición textual redaccional de la dirección respecto de quién lo quería hacer. Y el teatro decidió, no es una dirección niña, pero el teatro decidió obturar la comunicación de los directores conmigo. No se pueden comunicar conmigo. Yo no hablo con los directores y yo no hablo conmigo. Eso tiene que haber formado los antecedentes del teatro en los que los directores se sentaban al lado de las diseñadoras que trabajan ahí a dar vuelta a todo y a querer opinar sobre cada uno de los elementos. Entonces, lo que la nueva dirección planteó como muy claramente es, el director opera y decide sobre la obra, el teatro opera y decide sobre la comunicación institucional, incluyendo la comunicación institucional de las obras. Con lo cual, yo no tengo diálogo con los directores. Lo que yo le pido a producción, yo siempre remaniento, estudié en la Malaga. Pero antes estudié ingeniería. No terminé, pero estudié, tengo matemáticas, ya de hecho, esas cosas. Y soy como muy organizado, entonces suelen, a los clientes les suelo medio imponer una modalidad de trabajo, porque si no, en general no la tienen. Y al cliente le puse un boldo, una planilla, en la que está todo lo que ellos le piden con la fecha de la que les lo piden, yo lo quiero tener al principio del año. Igual si agregan algo, lo agregan, pero con la fecha que me lo pediste. Al final, el test es que ahora están en el estado, si está pendiente, si está entregado, etc. Pero al final está la fecha que tenemos que entrar en imprenta, y yo al lado me pongo un cálculo automático de cuántos días faltan para eso, y eso se pone naranja cuando faltan 15 dedos, y rojo cuando faltan 5. Y eso lo comparto con la jefa de prensa, y con la jefa de producción. También le pido, o sea, cuándo te voy a tener que entrar en imprenta. Tres semanas antes de estar la fecha en la que yo quería estar entregando aquel diseño. Y también una columna, con cuántos días faltan, y se pone naranja con la roja. Y antes de eso, está cuándo ellos me tienen que entregar el trabajo, el trabajo con la información. Que yo les pido un mes y medio antes de que yo entregue la propuesta. Está la fecha que arreglamos, y al lado de la columna, con los días que les faltan. Y a ellos se les pone naranja cuando les faltan 15 días para juntarme la información. Entonces ese documento nos permite tener un estado de situación de lo que estoy debiendo, de lo que están debiendo, y de cómo estamos con cada proyecto. Lo ideal es que casi dos meses antes de la obra, que ni empezando los ensayos, no está hecho el vestuario, tiene como esta parte negativa, rara vez lo podemos usar en la foto porque no está, no está realizado. Pero me mandan los textos, me mandan los bocetos, me mandan las ideas de puesta, y yo trabajo con ese material para empezar a proponer a ellos los diseños. Les puedo mostrar algún proceso. Bueno, si hay un cartel, esta es la función de persuasión. Hay una intención de invitar a ver persuasión. O sea, hay ese cartel para convencer a alguien que andaba por ahí de que vaya a dar la obra. Así como para establecer contacto tenía que haber una estrategia, y bueno, para lo informativo también, para lo persuasivo también, tenemos que tratar de buscar que eso suceda. No puede ser que no lo vencemos y dejar a ver si llega a suceder. Bueno, puede no suceder, pero nosotros tenemos que pensar la estrategia para que eso suceda. La que más... Acá hay como los... No diga que es teoría mía porque seguro alguien lo pensó, pero quiero decir que no tengo la fuente de lo que voy a decir y no sé si es correcto. Yo todo lo que es persuasivo lo suelo incluir como dentro de dos estrategias generales. ¿Qué son? La del índice, les digo yo, es un término semiótico, que es mostrar algo de lo que se va a ofrecer. Que aparezca un elemento de lo que va a estar ahí. Este es el caso de Capusotto, como decíamos recién, o el caso de García Dupont. Ustedes no la conocen ninguno, probablemente ninguna ninguna, pero hay una generación que sabemos quién es esta actriz y que es convocante para ciertos públicos porque es una figura... bla. Entonces, si la obra va a traer un personaje como Capusotto o como García Dupont, parte de la estrategia persuasiva es que ese elemento aparezca como un índice en la gráfica. Es parte de lo que tiene que aparecer. Es algo de lo que yo le he encontrado. Ella va a estar en la obra y está por eso en el agente. Esa sería la lógica. La otra carta que aparece más recurrente, si quieren, en nuestro estilo de comunicación, no sé cómo nominarla la otra vez, no sé, pero es dejarla picando. O sea, generar una pregunta que no se resuelve en la gráfica. Que aparezca en la gráfica una situación que no entendemos, que no sabemos resolver. Y dejar la pregunta. O sea, aguantar esa situación de que haya algo no resuelto en esa pieza. Por ejemplo, dos mujeres sentadas en una ballena. Esto no va a suceder en la obra. Y ya en ningún momento, ni ficcionalmente, se sientan en una ballena. Va a pasar por otro lado, por otro lado. Y esto tiene que ver con lo que sucede, etc. Pero esto no va a suceder. Esto simplemente es una imagen sugerente que uno le sonírica, tiene que ver con un cierto universo, con cierto lenguaje, pero no le está explicando qué sucede ahí. Y dice, yo quiero saber algo más de eso, de vida y la teatro. Y eso, por supuesto, no opera de esa manera, literalmente. Porque hacemos una pregunta y la gente masivamente dice, uy, tengo que saber esa respuesta, voy a que suceda así. Pero emocionalmente o inconscientemente algo de eso sí sucede. El afiche nos resulta idealmente atractivo porque hay algo de ese afiche que no podemos resolver. A veces aparece de manera diferente. El de Graciela Dufo, ella tiene los ojos cerrados. Eso sería como parte del extraño de la lucha. Dice, ya no me pienso morir. Uno puede hacer un link ahí con eso. Pero si no fuera al teatro, esta ya no está más. En el primer año. Cuando uno iba al teatro, la obra comenzaba y Graciela Dufo no estaba vestida así. Ella era como una dueña de estancia, imaginasela, dueña de estancia, con un pantano acá, con una camisita blanca, unas pernas, no sé, algunas pernas no teníamos que aparecieran acá. Parecía una pulsera de plata, algo así tendría. Y ella en toda la obra va a estar así. Pero en un momento de la obra, ella va a contar cómo quiere ser enterrada cuando se vea, cuando muera. Y dice que quiere que le pongan un vestido celeste que está guardado en tal y tal lugar y quiere el collar de pernos y que le pinten los ojos de celeste como el vestido y que no sé qué y no sé cuánto. Y lo que yo me imagino, no sé cuánto habrá sucedido, pero es que recién en ese momento mucha gente entendió el afiche o el programa que tenía la marca. Llegaron hasta ahí, o Graciela Dufo o lo que fuera, pero también sin terminar de entender esa imagen. Y en un momento determinado de la obra se dice algo que recién ahí completa esa idea que había aparecido en el afiche y yo creo que había visto dos semanas antes en la vía pública. que no ha servido ni estrategias para convocar. Estas son las cientos. La gente entendió cuando terminó de ver la obra, por ejemplo, en el cartel. ¿Eso puede dar la idea de la tranquilidad de ella, por ejemplo, en la expresión y la idea del viento? Porque veo como unos pétalos o... Sí. No sé qué entendió la gente porque yo no fui a verificar qué entendió nadie. Pero sí, lo que yo creo que entendió no es lo que vos estás diciendo. Es como que ella tiene la presión de pan por haber cumplido ese capricho de querer hacer esta manera así o... Ella no va a suceder ni una tormenta tampoco en la obra, en ningún momento voy a la hoja, ni hay literalmente una tormenta, pero ella sí está envuelta en una situación muy emocional y muy pasional. Y acá está representada retóricamente con esta tormenta de grano que levanta las hojas. Eso es pura retórica porque eso no va a suceder. Pero sí le interesaba que en medio de toda esa situación de alteración del contexto en el que ella está, en medio de toda esa tormenta, ella está ahí plantada, serena y sobre todo eso, plantada. Y acá presentan cuestiones morfológicas, si quieren, de lo que decía de la cuestión informativa, de qué esperamos, cómo hacemos. Capaz que me adelanto tres años en la carrera, pero ella está ocupando el eje vertical central de esa piche. Es inamovible. Ella está plantada ahí como una catedral, pero tiene que ver con lo morfológico. Es la situación más estable posible de ubicación de ella en esa fiesta gráfica. Ese elemento no es explícito, pero uno cuando ve esa imagen en esa situación, la percibe asentada en una catedral, aun cuando esté dando vuelta las hojas. Ella, inclinada o displazada de ese eje, hubiéramos percibido otra cuestión. Me parecía interesante también lo que sucede de que en la imagen está esa imagen de ella, en realidad en su situación de muerte, o como ella quisiera, y el título en realidad es que no me pienso morir. O sea, también hay un poco de contraste, digamos, ahí. Con antítesis. Sí. Porque ella está, con los ojos cerrados, no sabemos efectivamente de esta muerte, pero, bueno, algo de esa muerte parece total. Es como una contradicción. También me gusta mucho la retórica. Yo me he dado, pero a veces de diseño y identidad institucional. No tengo oportunidad de hablar de retórica en general, o muy innaturalmente, pero cuando he dado diseño, me enrosco con la retórica, en realidad porque lo pienso, y esto lo saqué de un artículo de una entrevista tipográfica hace 400 años, como un instrumento disparador de ideas, en realidad. Casi todas las imágenes que vamos a ver después son retóricas. Pero si conocemos nuestras operaciones retóricas y las tenemos a mano, nos ayudan a pensar en ellas. Yo digo, tengo toda esta situación. Ella, la tormenta, la muerte, el vestido, no sé, todo lo que sucede en la obra. Y digo, bueno, quiero contar esto, quiero contar esto. Ideas muy básicas. Ella permanece inamovible en el medio de masajeros. Y acabo las operaciones, pero así, ¿eh? Eso lo hacía, pero lo tengo más preocupado naturalmente. En una época me lo planteaba, agarraba la lista y decía, bueno, ¿cómo cuento esto con una antítesis, que sería la contraposición del elemento? ¿Cómo lo cuento con la metáfora? ¿Cómo lo cuento con una elipsis, que sería suprimir un elemento? ¿Cómo lo cuento con una anécdota? ¿Cómo utilizo la retórica como una forma para disparar ideas que después pueda llevar a la gráfica? Pero esto es parte, digamos, de mi proceso particular, particularísimo. No sé cuánta gente usa la retórica para ver esa idea. A mí me sirve y se lo he dado como un método posible a alumnos y alumnos así antes. Porque a mí me parece que puede ser útil. Eh, perdón. Sí. No me encanta. Ah, perdón. Yo pensé que si lo hablás mal, intento. ¿Cómo precisamente empezaste para llegar al resultado de la vagina? ¿Cómo lo cuento con la persona que...? El principal proceso es porque me rechazaron la gráfica anterior. Porque eso sucede también. Después la voy a mostrar. Bueno, esta ya la había hecho y hago muchas cosas. Y pienso sobre alternativas y después a veces presento una sola cosa y a veces presento más de una obra para que me ayuden también, para crear mi interproductor, que me ayude también un poco a pensar. Eh, esta obra, una obra muy chiquita, muy hermosa, muy, muy, muy hermosa, existencial total. Es tipo una obra sobre la vida, ¿no? Que las odio, en general, esta. Y claro, lo que digo como suena es pretencioso. Esta obra era una obra sobre la vida. Bueno. Esta era medio sobre la vida, pero era hermosa, muy chiquita, muy hermosamente contada. Y está fiesta en lo literario. Una literatura argentina. Allá se van a un cierro y arrancen los personajes, los apellidos de las dos protagonistas. Es la amistad de ellas desde que son chiquititas hasta que van a morir en un cataclismo mundial en el que dos meteoritos van a coincidir cayendo sobre la casa de ellas. Eh... Y aparece todo el tiempo en la obra referencia a lo literario desde un lugar que tiene que ver con la fantasía. Hay un momento muy hermoso de la obra en el que una de ellas se devuelve en el padre de estar en Ushuaia. Y ella sale a caminar completamente aturdida por la situación y se encuentra con una ballena muerta, enorme, en la playa. Y esa figura inmensa, aparte de que es como una masa de vida gigante, muerta. La pone a ella en una situación que... Yo le estoy contando mal porque no soy... No, ahí era un tipo variado que Antonio Blanco, que es el que escribió el texto, que es hermoso, ¿no? Pero está... Al encontrarse con ellos, al enfrentarse con ellos, se cuestiona toda la situación de la vida, de lo finito de la vida. Vale, se acababa de venir recién, pero hay una ballena gigante muerta también en la playa. Y es como un momento muy emocionante. Lo pienso ahora y yo que vi la obra del texto, que vi la obra y todo, como que me emociona un poco. En realidad, lo que hago cuando voy leyendo los textos es escribiendo un montón de palabras. Escribo ballena, usuaria, raya, meteorito, o sea, muchas cosas. Y hago, después creo que se ve alguno, bocetos... Pero esto no es de la etapa de conceptualización todavía, no de materialización. Mis bocetos son unos ras de dos centímetros por tres centímetros, de hecho, con el lápiz en una libreta, que a los tres días yo no los puedo entender. Tengo que, digamos, procesar rápido eso, porque es como muy inmediato. Tiene que ver con lo que estoy pensando. Pero hago... son todos chiquititos. De hecho, veo el lápiz en un segundo, pero hago sesenta leyendo un texto. Y el momento de la ballena me parecía como muy impresionante y me pareció que la ballena era un elemento que linkeaba con la vida, pero con lo onírico y con lo fuerte que iba a aparecer en la obra. Es ni un capricho, porque ellas no van a estar sentadas en un momento de la ballena, ni otra cosa. Pero... pero servía como... servía como representación de la emotividad, si quieren, de la obra. Este que, insisto, nos cuento mi primera lección, yo quería otro, que no lo piso en el teatro. Después, por ejemplo, recibí de un tipo de tres pictores que tenía razón. O sea, director, porque a todo el mundo le encantaba ese atiche. Una de las protagonistas lo tiene pegado en la puerta de la casa. No es una foto que era todo este nido, ya que era lluvia, nada, todo. Pero como no tiene número en la casa, ella le pegó el afiche para que la gente que la conoce sabe que ella lo viene ahí. Pero como un elemento decorativo, porque a ella se apropió de la gráfica. Me encanta cuando sucede eso. Digamos, al escritor me encantó la gráfica en ese caso. No siempre sucede. En este caso, hubo algo que se vio, que se conectó... Después lo vuelvo en el teatro. A los fines, no sé si respondí lo que me haces antes. A los fines persuasivos, grabar una ballena con dos tipas sentadas arriba tiene esa intención de que alguien diga... WALPACK, diríamos. No solo. La porraje. Hay una ballena. La parte del cielo, ¿no? Como uno libra a los ojos ahí. Estas son las mismas dos situaciones. El evento no tiene casi retórica. Nada. Podemos hablar un poquitito de Navarra, Violeta o un poquitito de fuera de casa. Pero básicamente es Marx ocupando la totalidad del espacio. Una jornada en la que se iba a hablar de Marx en todo el teatro, en las cocinas, en los pasillos, en las escaleras y en lo que fuera. La figura convocante era Marx. El índice este tenía que estar. Un papel rojo también funcionaba desde ese lugar. Y lo otro es lo contrario. La sugerencia. En lo alto para siempre hay que estos personajes cayendo. No lo entendemos. No sabemos quiénes son, de dónde se están cayendo, a los demás, por qué. Hay que ir a ver la hoja. Y esta está. ¿Cuánto Marx no lo citó? Sí. ¿Cómo fue que iba a pasar el postre al producto y con qué va a pasar? El teatro decidió hacer de algunas obras el machandising de diferentes tipos. Algunas cosas institucionales y otras cosas de las obras. De casi todos los eventos importantes para las obras que van a la sala principal del Teatro Cervantes, se hacen algunas cositas. De Mara se hicieron las tote bags y se hicieron unas postales de las dos cosas de Sericatía. Un set de tres postales con tres recortes de Mara. Están varios plasheros, repuestos, no sé qué. Con frase de Marx. Acá el laburo es que ganó la licitación de estas piezas de merchandising un grupo de Sericatía que trabajan con él, que hace en Sericatía, al lado Moyano. Y entonces ellos lo van a producir. Cuando tenemos que hacer esa pieza, yo charlo con ellos de qué es lo que podemos hacer. No se hace así. Bueno, estuve en mi paso por los televisuales, he hecho grabados, he hecho serigrafía, pero digo, no es mi partida. Yo le pregunto al laburo. ¿Qué laburo? ¿Podemos hacer esto? Y por ahí me dice, hacer un tirongo porque tal cosa y probamos otra. Lo de las postales, por ejemplo, lo que hicimos fue, las matrices, creo que incluso las mismas de las totes, impresas, el papel rojo. Primero en rosa y después en rojo, superpuestas sin grilla, sin grilla no, sin... ¿Cómo se dice? Sin... Sin registro. ¿Para qué? Y después cortadas al mismo tamaño, pero en diferentes lugares del tramo. Entonces, todas las postales son distintas. Eso está buenísimo. Tiene como un link acá con los mismos colores en la misma imagen. Otra vez, esto es una apropiación contra algo que trae un grabado que no lo hice yo, un grabado histórico, lo compré y lo llevé a la gráfica. Y dialogo por un lado para ver qué es lo que se puede hacer y pensamos junto esas piezas de implementación. Esto es muy importante en esta institución especialmente. Yo que hago identidad institucional me parece siempre importante, pero bueno, en este proyecto es como muy importante. Los afiches tienen que ser evidentes que son del teatro. Cuando la idea es que uno ve un afiche y a los dos meses ve otro afiche y que piense, esta es la misma institución que está hablando. Estos son todos del primer año. Y es lo que estábamos hablando recién. Hay una paleta cronática súper acotada, hay un uso tipográfico súper definido, hay incluso la tipología de las imágenes que es recurrente, las materialidades y de lo que aparece. Siempre aparece en fotografía. Siempre aparece este elemento súper artificial, que es como un vector a lo que llamamos lo teatral, de la pieza, no es una cosa completamente artificiosa. Bueno, una serie de signos que tienen por misión, que tienen por función hacer evidente la identidad del emisor, hacer evidente la identidad de nuestro teatro. El que habla es el teatro y siempre aparece el teatro. Entonces, esto fue una charla con la dirección de Alejandro Lantañán cuando empezamos el proyecto, porque en realidad había una posibilidad de decir, cada vez que comunicamos una obra, lo que vamos a poner al frente es la otra. Y entonces eso es como se venía comunicando el teatro. Se pensaba algo completamente nuevo y específico para la obra pensando en lo que esa obra requería, con qué tipografía cuento mejor esta obra, con qué paleta cronática cuento mejor esta obra, con qué retórica, con qué estilo de las imágenes. Y hay teatros muy importantes que hacen eso hoy. El National Seat en Londres tiene siempre el mismo logotipo y algunos elementos más identitarios, pero las gráficas son de recontra diferentes una de la otra. Una es un collage o un fondo pleno que podría ser algo parecido a algo de esto y otra es una fotografía de una escena que no tiene nada carácter. Pero no, decidimos ir, la dirección decidió ir por este camino donde es decir, primero hablar del teatro, después viene la obra. Luego hacemos que aparezca la información o el tono o lo que queremos contar sobre la obra. Pero lo que afrontea siempre es el teatro. Antes veo el teatro y después veo la obra. Esto aplica para cualquier campaña o cualquier comunicación institucional. Lo mismo hacen Movistar, no tratan de Coca-Cola. Ellos comunican quiénes son y cada vez que uno hace una gráfica para ellos no puede inventar cualquier cosa. Hay que hacerla en el marco de una comunicación que ya viene establecida entre esa empresa y el público y la audiencia y que tiene sus códigos. Bueno, acá es como muy evidente eso, ¿no? El teatro aparece siempre de manera muy evidente. Esta es la paleta, por ejemplo, de este año. Que es la de, o sea, cambió el año pasado, una cosa ya vimos. Y esta es la de este año como las mismas piezas pero con otro color. Esto, bueno, me cogí por lo de las referencias y los homenajes y etcétera. Esto es homenaje a Edgardo Jiménez y esto es tan homenaje, tan cercano a Edgardo Jiménez que la ficha dice, la gráfica inspirada en la obra de Edgardo Jiménez. Edgardo Jiménez. Edgardo Jiménez es un artista atlántico de Vitela, acá en Argentina, de esa época. de Marta Ninhín, de Deja Cancela, etcétera. Él sigue muy activo ahora, haciendo obra. Pero la obra más emblemática de él es... No estoy muy bien, está... No, está en el Flash Book y Flash Book y no recuerdo el sitio que es donde va a todos los poligueros, los centros de la Cártela, pero que es un remera. Este es de la competencia, pero no hacía de... No sé de qué. No, Edgardo Jiménez hizo... Muchos lo conocemos porque hizo mucho tiempo la gráfica. O sea, que tenemos cierta edad, lo vimos, lo conozcamos o no. Hizo mucho tiempo la comunicación del tanto San Martín. Los mejores años... Bueno, también estuvo pueblo guiado, un gobierno de los otros grosos, pero hay como gráficas muy emblemáticas de San Martín, que las hizo a Edgardo Jiménez. Hizo también la comunicación de la ciudad en la época de Teckermann, jefe de gobierno, que también había muy grandes, que eran de I, o tipo Nini Marjacho, una torta, no sé qué, una luna. Cosas muy disparatadas eran de Edgardo Jiménez. Y esto... Después les muestro la propuesta inicial. Cuando yo leo el texto, veo el vestuario y todo, hago una propuesta. Y acá hay una particularidad, que es que esta obra la dirigía el director del Teatro. La única que la dirigió en tres años. Entonces, sí tuvo guiado un poquito. Y me dijo no, porque, en verdad, yo estaba siendo representado del texto, y representaba muchas cuestiones visuales, pero él metió un dato que no aparecía ahí, y que el sentido de que estuviera haciendo esa obra tenía que ver con que Marilu Marini quería homenajear en toda esa época del 60, de Ditella. Ahí había conocido a Teresa, el personaje religioso del que se basa la obra. Y la obra iba a estar atravesada por toda esta cuestión de los 60. Entonces, cuando me viene con ese input, y mi afiche era mucho más solemne, y era más oscuro, digo, bueno, hagamos un link con esa situación. Y me forraban los retratos que había hecho grabados Jiménez en esa época, que son increíbles. Eso no me da igual ninguna de esas formas literal aparecer en un retrato, y no son esos colores, es otra historia. Pero los que conocen la obra de Eduardo dicen, ah, esto es de Eduardo Jiménez, sí. Entonces, aparece en el afiche que eso es una... está basado en la obra de Eduardo Jiménez. Esto... No le va a salir el nombre, pero es Johanna William. Wilhelm. Lo dije bien, William. Bueno. El arte de esa obra, que fue increíble, vuelve a estar este año para niños, pero a mí me estalló. Lo hizo Johanna con... ¿Se acuerdan de los proyectos de la obra? No, no, no. No, no. Bueno. Que ya hace todo esto de paper cut, de cortes de papel. Y la obra proyectaba muchas siluetas, mucho... no sé qué. Entonces, la dejaba también medio servida, como resolvida, la gráfica. y, si bien, ninguno de esos dos personajes está dibujado así en la obra, sí, muchas de las plantitas, y de las cosas, las saqué directamente de los bocetos de... de escenografía. Como yo soy, como uno de los que me preguntaba, vos soy horrible, dibujando con vectores, contraté a alguien que dibujara con vectores, yo le hice toda mano, y le dije, quiero esto y esto y esto, y yo después, volví a comprobar todo en la ficha. Pero eso, que es un homenaje, sería esto, a las visuales de la artista, que hacía en la misma obra. Está muy inspirada la gráfica ahí. Esto, por ejemplo, esta obra estuvo en los tres años. Este es el primer apiche. Hay otras cosas que cambian, pero sería otra charla sobre la cuestión más identitaria. La paleta del primer año, la paleta del segundo año, justo acá, no sé, evidencia tanto, como la gráfica de este año. La misma obra, siempre es el mismo teatro, pero, hay una vueltita, que le vamos dando año a año. Los textos, lo que se ve claramente, van retrocediendo, porque el logo, empieza a funcionar. Ahora somos un logo que es DNA, y que queremos dar visibilidad. Queremos darle manija, a esta gráfica, para que empiece a instalarse. Por lo tanto, los logos retroceden. ¿Me estás preguntando? Y hay como subsistemas. Por ejemplo, las visitas guiadas, como son del edificio, siempre tienen una representación del edificio, y definimos que siempre fuera negra. Nada. Por armar como subsistemas, identifiquen sectores más específicos. Ciclo de velocidad contemporánea, que también pensaban que alguno había ido. Son como subsistemas. Este es el que yo comentaba, de las charlas performáticas, que te rendimos fuego todo, que te vas a dar otra cosa, te rendimos fuego. El Señor me daba como cosas, que te lo juro, porque este fue el último, hablante de una lengua nativa, pero era el código de las conferencias, así que lo rendimos fuego. Y esta sería como la última de estas funciones, después les voy a mostrar algo del proceso, si tenemos tiempo, porque no estoy extendiendo un montón, ustedes me bajan cuando quieren. Que sería la función estética, o sea, claramente los afiches pueden gustar, o pueden no gustar, no creemos en ninguna cuestión universal de la belleza, pero si hay una intención, por lo menos, de generar un hecho estético. Incluso pienso que hay una responsabilidad, si vamos a hacer vía pública, y vamos a estar escarchando la ciudad con una gráfica de una institución, y estamos imponiéndole a la gente que vea eso, me parece que estaría bien recoger el guante de decir, hagamos algo que tenga una intención estética, ya que va a estar ahí, impuesto en el espacio público. Eso igual nada, puede estar cerrado por el viento, a mí me encanta pensar que alguien se quiere llevar un afiche de día pública, y lo arranca, no lo sabemos. Pero esto sí, me sucede bastante, y me encanta también, que aparece en foto, o alguien me manda, del programa, del teatro, que es indestregable del afiche, en un termotanque, en una cocina, o en una habitación, en una oficina, en lo que fuera, que alguien, elige esa pieza, para, este, embellecer, digamos algo, y por lo menos una intención de eso. Esto es arbitrario, pero es quizás que a mí me gustaba, por lo que fueran, estas son, bueno, rarísimas, estas dos hicieron en el interior, en el lago bueno, y esta, en el corpo, acá está, acá está la que vimos recién, pero con la paleta cromática, con la que estuvo el año pasado, ahora ya no sale con otra, la de Giovanna, y esta, el primer afiche de todos los de, el teatro que este se hizo, en serigrafía, hicieron mil, fue la opción de inicio del teatro, se hicieron en serigrafía, y no hay más de esto, yo tengo uno, porque fue más de mil personas, fueron, a esa, acción, así que, nos quedamos cortos. Muchas gracias, porque, les cuento, si tenemos tiempo, entonces, dos procesos, y, nada, me siguen interrumpiendo, si quieren, eh, una, la gráfica de, Eva Perón, y el consejero de la dificultad de expresar, así que, yo, que creen que son otras gráficas, todo, esto es parte del proceso, lo que yo les dije, estaba pensando en la identidad del teatro, y fui haciendo los afiches, para ir pensando yo la identidad, y para presentarla. Yo sabía que si iba a ser Eva Perón, conocía la obra de Hopi, que es un provocador total, en fin, sabía que la, que la obra tenía que ver con la muerte de Eva, no sabía mucho más, entonces, en los bocetos iniciales, eh, planteo esta situación con el cadáver de Eva, pero no estoy pensando en las dichas, lo que estoy proponiendo es, el uso tipográfico, el uso dramático, cuestiones, así. Pero luego me llega, cómo va a ser efectivamente, cuando al final, el teatro me contrata, para sacar esa ficha, y bueno, dale, ahora viene lo real de la ficha. Y va a ser un problema doble, o sea, Eva Perón, que es una obra, y va a estar, a la misma fecha, incontinuado, con otra obra, que es, que los asesoraron, la dificultad de expresarse. Coppi, es esto, un autor argentino, que afuera tuvo mucha proyección, acá no lo conoce mucho nadie, y que es un provocador. Las obras son obscenas, violentas, incorrectas, hay muchos hombres, es un tipo muy, provocado. En el homosexual, la segunda, en el homosexual, la dificultad de expresarse, todos los hombres que son transgéneros, y muy sexuales, la acción transcurre, en la esquema siberiana, rodeada por lobos, y el homosexual, que es una trans, pero lo interpreta como mujer, su madre, que tiene que ser interpretada por nombre, y su profesora de piano y amante, que tiene que ser interpretada por otro hombre, que tiene una chica. Ese es como, el principio. Yo esto no lo leo, pero lo dejo un segundito, para que lo vean, esta es parte del texto, para que vean el tono. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Bueno. Este es el tono, de esa obra, para que se ubique. La de Eva Perón, hace un retrato alucinado, de los últimos momentos de vida, enferma de cáncer, encerrada en su habitación, con su madre, su asistente, su enfermera, y Perón. El personaje de Eva, debe estar interpretado por un hombre, otra vez. Y además, en esta apuesta, iba a ser de San Ipicuña. Son asuntos, además, que esta obra se había tratado hace antes en Argentina, y había prendido fuego el teatro. O sea, este es el contexto, en el que sucedía esta obra. Acá tienen otro fragmento del texto. ¿Se van a tracer? 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 Esta obra está muy chiquitita, ¿verdad? En el fondo no le, bueno, es bastante explicita. explícita. Estos son bocetos de los que estoy en el que me pasaba en el que me hacía Natas Yugen, que es tipo una genia total. Miren lo que son más dos dibujos. Yo mismo hice un cuadro con todos los figurines. No me los quedé, yo los vi nada más de las fotos. Pero me vienen estos bocetos. Esta es Eva. Eva Perón aparece en escena así, con un culot en cuero, sin pechas porque es un chabón, de Benjamín Licuña. Y esta es la madre, con un gormiño de púa, con no sé, toda una situación que también lo hacía. Este es Juan Gil Navarro y este es Benjamín Licuña. Y este es el baño de mi casa. Que, ahí lo hago con el ejemplo, porque yo veo todos los días... Estas son unas serigrafías. Hola. Son unas serigrafías de un artista peruano que fue invitado acá hace varios años por un colectivo de mitos políticas sexuales, en incidencias, como se llaman La Plata. Hicieron una intervención en La Plata que corralaron, para un diario de la realidad peronista, corralaron la ciudad con estas imágenes de Perón dragueado y Eva dragueada. Y esto hace como diez años. Toda la cuestión de los sexos fluidos y no binarios y todo está como más asimilado. Y yo como conocía a gente, y aparte yo había hecho el salmiento drag en ese momento, y alguien me dijo, ah, el guachacero no lo conocía, pero hay un mal chiquilato trans, etc. Yo les tragué un salmiento. Y entonces me hicieron contacto con este peruano que había hecho esto y ligué los afiches y los tengo ahí. Cuestión que esta Eva Perón, con cuerpo de chabón y todo puñado como muy leda, no sé qué, y digo, mira como la síntesis de Eva Perón más el homosexual, más el espíritu provocador de Copi. Pero acá sí hay una referencia como muy directa, como el caso de Drogos Jiménez. Yo no lo conté, pero el grado también lo llamé para comentarle y me conté con él para mostrarle la gráfica antes de presentarla al teatro. O sea, porque si voy a presentar una cosa tan marcadamente directa, digo, bueno, lo quiero charlar. Acá lo mismo, voy y reírse en la ruta para contactarme con él y le dije, tengo que hacer esto, me encantaría. Y por acá lo que haríamos sería reinterpretar esa imagen y poner que la gráfica estaba basada en la acción que llevó el grupo de micropolítica de disidencia sexual, etc. Entonces, acá empieza la parte de conceptualización, de inserción y ya empezar a armar esa imagen de Eva, la que está basada en la imagen original, y algunas imágenes de Benjamín, que es 200.000, estas son las que van a aparecer en la gráfica, para bocetarlo, ¿verdad? Y este fue el primer boceto que le presenté. Al detrás de esto no saca fotos, me lo voy sacando fotos, pero todo bien con lo demás, de esto no, porque no fue público. Esto es boceto para contar la idea, si íbamos a debaternos de la idea, se producía la foto. O sea, el estudio, el teatro tiene un estudio fotográfico, se convoca virtual, maquillaje, actor, etc. y se hace la foto. Salgó un montón porque en realidad les encantaba la idea de salir con esta gráfica para la obra, pero era tipo, nos van a aprender el juego del teatro. Digo, ya aprendieron el juego del teatro antes, van a aprender el juego del teatro de boletarístico, a estar en vía pública, en toda la ciudad. Y también había que ver si Javi Picuña tenía ganas de aparecer así, con su caritera, en toda la ciudad. Entonces, como que la discusión fue, a ver si podemos hacer algo menos escandaloso. Con esta idea, pero bajándole unos cambios, a ver si podemos hacerlo más urbano. Y aparecen como estos bocetos horribles de internet, que por suerte, digamos, no salieron, donde se empieza a vestir, o se le saca el leather, o se lo empieza a agravear menos, como algunos elementos donde, a ver si esto era más conceptual, y era como, bueno, no, va a seguir siendo medio por ahí. Y entonces me empiezo a explorar otras ideas, esta es como una imagen muy icónica, también de Eva, la del vestido Dior, en el texto aparece este vestido, la nombra, ella quiere su vestido Dior, se lo crea con la estralbera, porque se lo esconde, o sea, hay toda una historia con eso. Y entonces, planteé, esto todo son bocetos en baja, son imágenes. Esa es del Archivo Histórico Nacional, que si lo citamos podemos usar sus imágenes, pero estas son mi banco, acá en baja, que aprobaran las ideas, las compro, las recorto crónicamente, redibujo pelito por pelito, o no se que, y lo damos en alta. Pero acá, para bocetos, y luego con esto, no logramos salir del terreno de lo que se llama Gran del Fuego, pero antes de eso, la revolución fue, Juan Gil Navarro va a querer estampar en la lucha. Entonces, y como que Nicolás tiene una figura convocante, porque la gente no conoce de la novela, porque no se que, empezó a probar la posibilidad de meternos también en la gráfica. Fue cambiando el título, mientras tanto, tuvimos un montón de tiempo con esto. Si me interesa rescatar, también decía, la idea del proceso, bueno, se va a discutir, porque esta carrera lo van a dar bastante, pero yo aún, soy el último año de la carrera, aún tengo más estudiantes que ellos se sienten con la idea de... Me siempre hago la fiche. No, la fiche es lo último que hace. Después de estar un montón de tiempo, buscando fotos, dibujando, probando... En el proceso, vos trabajás por tu cuenta, o estás dentro de la estructura... En mi casa. Yo lo vuelvo en mi casa. ¿Y mostrás a alguien los bocetos antes de presentarlos? Depende. Mi nombre es de todo. El tipo, pero no es el de diseñador gráfico, pero es el tipo, pero es el de teatro. Entonces, por ahí me da una revolución. Cuando hay... Aparte, por ahí a veces leemos juntos los textos, es como que me sirve el plan, aunque no sea diseñador o ilustrador, para confrontar un poco ahí y tener una idea de qué estamos hablando y de qué estoy haciendo. Entonces, cuando hay una pieza que a mí me tiene la duda, abro el juego por medio cualquiera. Por ejemplo, suelo mandar mucho a un grupo de chat y nada que ver. Hay una bióloga molecular, un... O sea, un genital. Como ejemplo, una antropóloga. Lo más parecido, si querés, es una que escribe cuentos infantiles. Hay amigos y amigas que son de cualquier otro pano y las tiro tipo, che, ¿qué me dicen de esto? Si me explican nada. A ver lo que recibiría la gente en la calle. Y a veces lo uso, digamos, para descartar cosas, no sé qué, o para documentar. Tipo, mando la propuesta y digo, si esto lo probé en mi círculo y me dijeron tal cosa y tal otra. A ver qué opinan. Pero en general, si soy relento, laburando no puedo hacer nada rápido. Como que ya decidí que no trabajo así, no me sale. Entonces, ya lo planteo como de entrada de mi tiempo. Porque me tarda un montón en caer las ideas y tardo otro montón en desarrollarlas. No me sale en trabajar raro. Estoy ocho millones de horas. Trabajo también, no sé cómo esperar. Si hay otros que vienen bien más ordenadas, también es tipo un desastre. Trabajo los sábados, los domingos, hasta cualquier hora, cualquier día. Ahora que hay que lanzar toda la gráfica del teatro, no tuve vacaciones. Porque tuve todo el febrero y marzo haciendo las gráficas. Y yo curso en el Instituto de Arte en UNSAM. Tenía que rendir tres finales de febrero. Que lo rendiré en otro momento. Porque yo también estuve, digamos, haciendo esto. Si trabajo solo, lo que hago es contrastar con gente. Y si, esto que decían. Si yo no sé, por ejemplo, dibujar algo vectorial o no sé qué. Y tengo un amigo diseñador que lo argentina estaba. Le digo a Cero, le pago por ese laburo. Los bordados. No aprendí a bordar parte de gráfica. Quería unos bordados de hitos y vaginas no sé qué para esa obra. Conozco a una chica en tantil que borra una cosa. Y me pregunté, me pasó un presupuesto. Y me encargué a ella. Hasta ahora. Lo que más me parece es fotografía, ¿no? El otro día que hicimos la foto de Capuzotto, por ejemplo. El fotógrafo, yo le dije al fotógrafo, Quiere una imagen siniestra, agarrada, dura. Y llegué acá montando un set genial con una plataforma, Ventanas, espejos, luces, toda una movida así. Y después, cuando primero cae la productora, la jefa de prensa, no sé qué. Y viene Diego Lagosotto, la peinadora, la caja de maquillaje, la caja de maquillaje, las dos directoras de la obra, ¿no sé qué? Y ahí hay un laburo de dos horas, tal vez, produciendo una foto en la que participa un montón de gente. Estuve en un espejo. Toda la producción estuve teniendo un espejo porque queríamos que le dieron la luz muy dura en la cara. Entonces lo tenía yo, la mía asistente de fotografía. Pero voy tirando lo que sucede cuando creemos que tenemos las fotos, decíamos listo. O sea, participan otras personas. Y, no me quiero olvidar, el comitente, digamos. O sea, hay un cliente que es finalmente el que decide. Yo lo tengo clarísimo. No me parece... Es un tema que hay que resolver por rápido, el tema de lengua en relación a eso. Estas gráficas no son mías, son del teatro. El que inuncia es del teatro. Si algo sale mal, si prenden poco el teatro, yo no voy ni en cana ni aparezco en los diarios ni nada. El director del teatro es el que va a tener un problema. Entonces yo me corro de ese lugar. Ver la gráfica es débil. Yo le digo que, del teatro, quien toma la decisión y quien tiene la responsabilidad, es él. Yo propongo, y si me dicen, no, mira, lo que tal cosa... Ok. No es que me voy a amargar a llorar y a decir, no, porque no respetan mi intención. No. O sea, es un cliente y es el que emite el mensaje y es el responsable por lo que está saliendo. Y lo que tenemos es tan simple como un grupo avanzado, en el que está el director del teatro. Hola. Está el director del teatro, la jefa de prensa, el encargado de la parte de contenidos y una persona más que, digamos, tiene mucho a ver con la imagen del teatro. Y yo mando ahí las propuestas con argumentos, con cosas, audio, lo que fuera, y ahí se discuten. Y a veces es listo y salimos y en un día se hace. Y muchas veces es un proceso como este que estamos dos meses, gente viniendo, gente viniendo, pensando entre todos, porque acá no es tan bien. O sea, yo entendía la situación. A mí me hubiera encantado. Este apiche yo después llegó a estar en alta. ¿Esto se aprobó todo? No. Sí, gente. El de Evita lo sacamos a Benjamín, y pusimos desaparecen los trans, aparecen los lobos. Era una imagen como muy linda. Lo que nos pasó con esto fue, bueno, lo perdimos a Coffey en el camino. Con este miedo de que creciera fuego el teatro, terminamos con una gráfica como muy bonita que no tenía ese riesgo o esa agresividad. Pero esta gráfica llegó a estar en alta, y antes de que entrara la imprenta la pensábamos de vuelta. Pero yo me la imprimí, yo la tenía con un cuadrito, y el director del teatro la tiene impresa en su oficina, en el teatro. No salió a la calle. Pero bueno, esto es parte del proceso. Acá, bueno, hubo esta vuelta de que no se ve tanto Evita. Bueno, entonces, esta es una captura directamente, hicieron unas tintas, horrible, pero bueno, es para el boceto. Tienen acá varias pruebas de Evita cortada en pedazos, sin cabeza, plumeada, como diferentes situaciones tratando de que fuera, todos supiéramos quién era el personaje, pero que efectivamente no apareciera el personaje, por solteras descansamos. Y volvimos a esta imagen, increíblemente, después de todo lo anterior, fue tipo, bueno, no, probemos de vuelta con Evita, pero no Benjamín, probamos con Evita Chongo, así le decíamos en Evita Chongo. Esta también la tiene impresa, porque también llegamos a estar en alta, y se paró antes de que entrara a imprenta. Hicimos una vuelta a este protomontaje, y bla. Y en el medio, por acá otra vez, o sea, la paramos por lo mismo, porque al mismo criterio decían, acuérdense que hace un mes y medio paramos la otra por lo que nos iban a prender fuego, que están haciendo lo mismo, bla. Había que pensar otra historia, y yo me encontré con esta foto. Este es Copi, el autor. Él distanzado por su hermano, distanzado, medio dragueado, también en una fiesta, o en una situación, y digo, capaz que acá podemos rescatar esta figura, en lugar de Benjamín, y armar algo donde aparezca Eva insinuada, ¿no? Con el rodete, sacamos ese indorcho que tenía, y apareció como el rodete, volvimos a algo de la imagen original, pero en un terreno más seguro, donde aparecía esta cuestión transgresora, porque no dejaba de ser un tipo dragueado, era un gesto muy dramático, etc. pero se bancaba en área pública, y no nos iban a prender fuego al teatro, que esa era la apuesta, por lo menos esta fue la gráfica que salió. Esta es la versión del año siguiente, porque se repitió el año pasado, y se adaptó en la paleta, pero es la imagen en la que quedó. Y el segundo proceso que quería contar, nadie me detiene, así que yo sigo, ustedes me dirán, era del 38CM, que las 38 versiones de teatro en plataformas audiovisuales van a hablar sobre la obra completa de William Shakespeare. Las 38 horas que escribió William Shakespeare las iban a hacer todas juntas, versionadas, para un FIBA, el festival internacional. Iban a ser, creo que en principio, 18 horas, o 12 horas, me acuerdo, continuas de teatro, con las 38, obra de Shakespeare, al final se dividió en 6 episodios de 3 horas, que está 18, y la idea, esto lo decía el director, una poética explosiva, buscaba, la idea era que fuera como muy contemporánea, ¿no? Una obra estaba representada en un partido de futuro, que se ubique, pero había muchas cosas, muy provocadoras, muy originales, muy singulares, pero no dejaba de ser Shakespeare. esto es un primer, esto es un, oh, bueno, ahí está, un primer concierto, no sé qué, ahí está, que estaría todo, ¿no? Eh, yo uso mucho el teléfono, para tirar, tengo, cuando estoy sentado en el escritorio, tengo libretas, de papel, y las, es lo que no, pero como no tengo, te lo hago mucho entre, ni insultos, ni colectivos, ni no sé qué, o estoy, en algún otro lado, si se me ocurre algo, o tengo tiempo, dibujo mucho en el teléfono, tengo un africito, o de tiquitit, hago, y esto fue, hay muchas ideas, pero esto es, la idea que finalmente se convirtió en afiche, pero surgió así, con esta, esto, para cada, pensaba yo, obra, definir un personaje, si. ¿Tuviste algún referente, para hacer esa obra, en el principio? ¿A qué te referís, con referente? No se acuerdan a Basquiat. Ah, por la corona, por ahí, por el efecto, pero ahora al final, va a tener como otro, código. No, no lo pensé, en Basquiat. Perfecto. Eh, la idea distra, a nivel, boceto total, todavía no sabía como lo va a hacer, la realización, pero lo que me imaginaba, era, si van a hacer 38 obras, hacer un dibujo, que represente, cada una de esas obras, estas obras, no ibas a leer 38 obras, no me daba tiempo, si no, viste, porque, los textos siempre los digo, pero la obra completa, de Shakespeare, era un montón, pero si me le di, digamos, resúmenes de todas las obras, y textos sobre las obras, a ver que era lo que era importante. Entonces, si una obra lo importante era, tal cosa o tal obra, escribiera un dibujo, y superponer todo eso. Eso fue como la, idea inicial. Este es un cuadernito, de dibujitos, de milibete raras, no sea una porquería, estamos hablando de un dibujo, muy chiquitito, de mucha mano alzada, con el lápiz, muy rápido, y fíjate en esta notación, de lo que decían, sangre, rojo, muerte, amor, amor, así, aquí escribo, las cosas que me van sugiriendo, eso, y fíjate pensando en posibilidades, de lo que quiera, en el maíz de los tránsulos, situaciones. Acá otra vez, compré, este grabado histórico de Shakespeare, porque, era una imagen que me parecía, que muchos, le van a verificar rápidamente, y lo hace, lavarse. Y acá estoy, en casa, caricando en la ventana, los dibujitos, de... Banco de imagen, Banco de imagen, Banco de imagen, mucho gusto hacer, necesito tener, el teatro, esto debería suceder siempre, pero más, una institución oficial, yo no puedo probar, una imagen de internet, por más que la encuentre en alta, y usarla, en una gráfica, del teatro observante. Aunque yo no la interprete, creo que yo voy a hacer una piche nuevo, pero voy a usar una imagen, fotográfica de alguien, y yo tengo que tener derecho, sobre esa imagen que voy a utilizar. Las vías para llegar a eso, son muchas. La imagen, por ejemplo, de Coppi, que yo dije, la le he sacado de los hermanos, tuvimos que tratar de contactar, al hermano, que se había muerto, el hermano vivía en París, la gente, relaciones institucionales del teatro, se encargó de eso. Se pusieron en contacto con la hija, de una princesa, que no tiene ni idea de nosotros, y se hizo todo el vínculo, la imagen se la teníamos, para que nos den el ok escrito, para poder utilizar esa imagen en una obra. Eventualmente, he usado fotos, por ejemplo, para una de un volcán en Río Negro, no sé qué, localicé al fotógrafo y le pedí, para mí, muchas veces, me di perquisito al chocho, le aparentemente con el crédito, y otras veces hay que comprar esa imagen. Usó un banco de imágenes, fui encontrando uno que, son horribles los bancos de imágenes, a ver, si querés encontrar algunas cosas, te morís, porque todas, es muy, muy machistas, son tremendamente machículos, pero ridículos, los tipos buscás enfermeras, y a veces no es cosa que, si no puedo creer, todas las semidesnudas, exposiciones ridículas, un pozón muy yankee, muy familia, que no te sirve, pero, buscás Shakespeare, y te aparece un grabado del siglo, en alta, perfecto, y ya, a veces, por ejemplo, para las benévolas, creo que no está, me remití a otra imagen, que como tiene más de 150 años, o 200, no recuerdo cómo es la ley, la podía utilizar, en imagen clásica, pero, estaba en un museo, no recuerdo si el clube, o uno de estos, que no te las deja bajar, porque algunos están, en el mes de New York, y un montón en alta, disponible, y he bajado de ahí, pero el otro no, pero ese tipo, el máximo zoom, que te permitía, la previsualización, y haciendo capturas de pantalla, de todo, el cuadro, así como 72, captura de pantalla, y, realme la imagen en alta, los derechos los teníamos, o sabía cómo llegar a la imagen, y usé, ese recurso, pero bueno, de paso inventamos, el tema es tener, una imagen con calidad, y, que puedas, legalmente, utilizar, por ejemplo, comparás a un marco de la foto, y, y esto en realidad, de estar dibujando en la ventana, con un fibrón, cargando la imagen, no se que, porque hoy hablábamos, un poco mareado, de cierta cuestión, de, de la calidad, de lo gestual, que se pierde, cuando uno, va directamente, pero no es el que hace, esto es del simio, porque yo soy, un simio, con la tecnología, porque ahora, compré una, una tableta gráfica, una guapa, pero hace dos meses, estoy aprendiendo, claro, estoy aprendiendo, estoy, digamos, familiarizándome, aprendiendo a usarla, no, porque, no, intenté saber, para qué son los botones, por eso no lo voy a, de hecho, como que aprieto sin querer, uno que está en el lápiz, porque no lo voy a, soy como una tía, que necesito querer, estar al técnico, para actualizarme, a la vida, esto, lo tendría que haber tratado, de hacer, con, directamente, digital, pero como no sé, lo cargué, así en la ventana, y ya siento, todos los, los dibujos, para la gráfica, así, no, acá cuatro, con fibro, descarté, un montón, haciendo variaciones, y, a lo simio, escaneé, todo eso, y después lo digitalicé, le di, color, y estos son, primeros bocetos, donde, yo por ejemplo, tenía claro, lo que, se viera primero, que era la cadavera, porque era lo primero, que iba a remitir, a Shakespeare, o sea, del retrato, cualquiera, que no hubiera visto nada, igual, porque tenía, ni el imaginario, no del tubito, no del tubito, cadavera, cadavera, otras pruebas, que, se descartaron, por suerte, pero, estos sí, estos ya son, las, cada programa, se les dio una ficheta, en el teatro, desde que empezamos, estas son, las seis fichetas, de los seis programas, de cada una de las seis obras, entonces, la base, siempre la misma, el mismo retrato, de Shakespeare, y, en cada una, se superponen imágenes, que hacen referencia, a las obras, que se van a representar, y era como una especie, de juego, que no sé cuánto lo habrán hecho, de tratar de ver, cuál es cuál, o sea, ya que tenés ahí, seis, siete nombres, y tenés seis o siete, dibujos, y alguno es medio evidente, y otro no tanto, ver qué sucedía, pero armado un sistema, o sea, todo esto, eran seis afiches distintos, pero eran seis afiches, sobre la misma idea, y esta chanchada, fue de la vía pública, que era ya tipo, encima, eh, y sólo quedaban los ojos, de él, que estaban a propósito, para que hubiera, como esa cosa de, de, contacto, pero donde ya era la monstruosidad, cerra, donde estaba todo, mezclado, y sí que apareciera, en todas, como esta cosa, medio de irreverencia, que iba a haber en la puerta, o sea, no queríamos, que nadie pensara, que iba a ir a ver, un jeje formal, o que iba a estar, Romeo, Julieta, no sé qué, diciéndose, no sé qué, o Romeo, Romeo, iba a ser otra cosa, y estas son, el primer año, que les digo, que se hicieron las 38 obras, se llamó 38 SM, el año pasado, se hizo, una versión abreviada, de solo 5 obras, que se llamó, 5 SM, que estuvo, girando, por el país, girando, y girando, y es la de este año, que también es 5 SM, y es con la, con, las mismas obras, pero bueno, con la paleta, adaptada. Esto era lo último, lo único que van a mostrar después, en plan, solo aparente, van a mostrar algunas cosas, que no estén también, en la, que no se puedan ver, en la vida pública, cosas descartadas. La idea de esta, de la visita, era usar una imagen de Shilda, pero, todos los derechos, los tiene Clarín, y no nos lo dio. Hablando de, todas las imágenes de Shilda, son de Clarín, y no pudimos negociar, los permisos, para usar, la imagen. Ahí está con la cara, muriá, también como invento, para dar la paleta, pero finalmente, seguimos con, creo que es una bolsín, más grande, que es la pinta, histórica. Otras imágenes, descargadas, además mostrar, para que vean, esta idea de que, en realidad, hay un montón, de cosas, que uno va, haciendo, y que no, termina, en una gráfica, que ve a, nadie. Esta es así. Eh, un otro de color, para nosotros, es el chancho, es trans, porque, la foto original, era muy evidente, que tenía una vagina, el chancho, abajo, del nano, y, como todo el debate de, aparecía, como el sexo, y lo femenino, y no tenía nada que ver, con la obra, parecía, como algo, digamos, hablando de eso, aparte, con el movimiento feminista, y toda la historia, tratamos de poner, todos los sexos, tratamos de ponerle, unos testículos, sacados de otro chancho, también, muy bizarro, y lo probamos, sacándole, toda genitalidad, porque decimos, ¿cuánta gente, sabe cómo es un chancho? tan interesante, que están ahí, un veterinario, que haya, el brazal, eh, así que quedó así, no tengo ninguna explicación, ni nada, y salió, sin ningún tipo de genital. Las otras alternativas, que la trató por las ramas, esta, por ejemplo, no llegaron a verlo en el teatro, porque estaba hablando mucho de cómo sociedad, cómo hacemos percha a las generaciones que siguen, cómo nos comemos a los hijos, todos los tendría a ser, y, por eso, sin más que no sé, quién lo recordará, pero es la tristeza muy famosa, de este chico que muere, el genital, pero hasta a mí, me pareció como que era demasiado genital, dije, que queríamos siempre contar, un poco de pardo, pero, igual, pusimos a un pibe, decapitado, en una bandeja, pero, no se ve tan bravo, como la otra imagen, que fue muy movilizante, para, para muchos. Ahí está la imagen original, que les dije desagrado, en el barrio, con el barrio, que me dijeron, que no, y como, quedó, la imagen original, de la vida extraordinaria, la que yo quería, ellas sentadas, en una, en un test, con los dos meteoritos, que me decía más existencial, como que era más sobre la vida, también, como la, como el ángulo de la, como la vallera, y esto, boceto, ahí se ve la marca de agua, de la, del sitio, en el que yo después, compraría la foto, de, de la columna, llegado a un caso, este, un caso de nada, aquí en cocina, para mostrarla, esta primera, esa imagen descartada, para esa obra, del primer año, que fue un laboratorio, de, actuación, esa imagen, se descartó, y finalmente, fuimos con esta imagen, del medio, la roja, que está toda esa montonera, de gente, etc. Yo le dije, soy ordenado, no sé qué, no sé cuánto, pero puede pasar, hace unas semanas, no más nada, se olvidaron, de un evento, nadie tenía presente, que había que comunicar, un evento, ese día, que había que hacer un afiche, ese día, no era esto, o sea, estábamos todos los, dije, nos agarramos algo, que como era por suerte, el día internacional del teatro, que era una piche, que se hizo dos años antes, para otra cosa, y se descartó. Esto no sucede, con ninguna frecuencia, pero bueno, se lo quería contar, porque me parecía, digo, que es la cocina, de lo que puede suceder, realmente, en una institución. Y este, este boceto, que yo quería hacer, de la madre del desierto, una obra del año pasado, que me gustaba, que me gustaba, la gráfica, pero, fue muy rechazada, porque, la planteaba mucho a ella, y la cuestión sexual, y como que parecía, medio porno, y no se que, y se terminó haciendo, esa gráfica, del medio, que, la odio, siempre me parecía, horrible, y esto, también lo hablamos hoy, con, con alguien, que es, a veces, digamos, simplemente, la gráfica, termina siendo, la que, logré hacer, en el tiempo que tenía, eso fue eso, se me llegó, el deadline, estuve un montón de tiempo, tirando ideas, y no se ni, no se cuantos, no había, una gráfica, mejor, que esa, y salió, y todo ese año, lo odié, porque encima, la obra, me encantó, pero la gráfica, me pareció, horrible, así que, yo ni como que, me escondía, el director, porque, igual que ahora, me pareció hermosa, y este año, se volvió a hacer, y si bien, lo que decidió el teatro, es que cada año, hace la mix, y se repite la obra, se repite la gráfica, por una cuestión, también, semántica y práctica, eh, solo cambiando los colores, yo pedí, por favor, dejenme rehacer, la porquería esa, de la madre del desierto, y salimos con esta gráfica, que si, me volvió, a gustar, reconecte, con la obra. Jesucristo. Jesucristo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.